Hola, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna. Vamos a continuar con la serie de criptozoología. No vamos ni siquiera a la mitad, así que todavía les esperan varios videos más. ¿Qué les voy a contar ahora? Bueno, en este décimo video vamos a hablar sobre unicornio, vampiros y hombres lobo. Lo que hacen los cuernos, crucifijos y balas de plata contra este tipo de seres extraños. Y pues, vamos a continuar. Les recuerdo que todos estos videos, pues, forman parte de una serie de la llamada criptozoología. Una disciplina, vamos a llamarla así, que aspira a ser una ciencia. No puede ser ciencia porque todavía no ha demostrado que los objetos de su estudio, que en este caso son los animales mitológicos o los animales extraños que mucha gente asegura haber visto, no ha podido obtener ni una sola prueba tangible que puedan decir si es cierto, existen. En fin, vamos a ver qué nos dice esto. Estos seres son más propios de la mitología o de libros de ficción. Los unicornios, hombres lobo y vampiros aparecen en los albores de la civilización, llegando a nuestros días con una fuerza y magnetismo sorprendentes. En este y el siguiente video, vamos a hacer una breve incursión en el escurridizo terreno de la leyenda, intentando discernir lo que de cierto puede haber en torno a la existencia de unas criaturas imposibles, seres que muchas veces están emparentados con el hombre. Aunque la existencia de estas criaturas haya ganado fuerza en nuestros días a través del cine o de la literatura fantástica, lo cierto es que en la antigüedad eran temidas o adoradas como criaturas reales, y no es necesario remontarnos a épocas muy lejanas para descubrir este tipo de relatos acerca de su existencia material. De hecho, hoy en día, en los lugares más dispares, dentro y fuera de lo que soberbiamente entendemos como civilización, se sigue creyendo en la existencia de algunas de estas criaturas, aunque la criptozoología científica no las considera reales. Conviene, pues, echar un vistazo y averiguar qué hay de cierto en ellas. Bueno, Ovidio y Platón reseñan la historia de un hombre lobo. Vamos a ver qué nos dice. El hombre lobo. El origen del hombre lobo como mito lo encontramos en Licaón, rey de Arcadia según la obra del griego Pausanias del siglo II después de Cristo. El monarca era hijo de Titán y fundador del primer rey de Licasura, constructor de un altar en honor de Zeus en el monte del Liceo. Sin embargo, la leyenda cuenta que su rebeldía le hizo tomar una decisión muy imprudente que pagaría carísimo. Licaón invitó a comer a Zeus, un guiso preparado con carne humana, y el más poderoso de los dioses al darse cuenta de la burla, condenó a Licaón y a su familia a convertirse y vivir para siempre bajo la apariencia de lobos. Estudios publicados en enero del año 2002 por la Universidad de Cambridge han demostrado la existencia de pinturas con más de 10.000 años de antigüedad en cuevas de Europa y Oceanía ilustrando la figura del hombre lobo. Bueno, pues de la leyenda de Licaón deriva el término licantropía para designar la transformación del hombre en lobo, aunque en la actualidad en medicina se emplea este término para designar no sólo la transformación en loberno, sino en cualquier otro animal que el enfermo cree adoptar. Así que si tú te crees gato, te crees chivaloca, te crees tigre, te crees, pues no sé, cucaracha, saltamontes, pues médicamente tienes licantropía, ya dije. Bueno, la Sociedad Británica de Criptozoología ha fijado sus propios criterios a la hora de clasificar a los licántropos en lo que consideramos una arriesgada apuesta. Según estos, los hombres lobo, así como otros hombres bestias, serían algún tipo de híbrido, que a su vez estarían clasificados dentro de las dos clases de antropozoos, término que definiría a criaturas que combinan formas humanas y animales en un mismo cuerpo. La primera de esta clase es la de los antropozoos, con doble O, integrados, donde el material genético de ambos individuos se ha mezclado completamente y es a la que pertenecería nuestro protagonista. En el otro lado tenemos a los antropozoos quiméricos, en los que el material genético de cada especie ha permanecido separado. Con independencia en esta clasificación poco ortodoxa, diferentes culturas del mundo reflejan la existencia de algún tipo de criatura con atributos humanos y de lobo. Recuerden, por ejemplo, el experimento realizado en un laboratorio donde se cruzó el material genético de una oveja y de una cabra. El resultado fue una oveja con un agregado en su cuello de la piel de una cabra que se distinguía perfectamente del resto del cuerpo. Otro ejemplo grotesco fue el del ratón, en cuyo lomo se había desarrollado una oreja humana. De este último caso, como que a veces tengo mis dudas, pero fue muy famoso allá por los años 2000 y fracción. Bueno, entre estas clases, quizá la más conocida sea la del lobitrón en Argentina, de cuya existencia última se tienen informaciones en fechas relativamente recientes, como en septiembre del 2001, cuando un ser humano, bueno, un ser mitad perro mitad humano, se dejó ver en concepción del vermejo. Eso hablando de Argentina, imagínense. Bueno, ¿qué cosa podríamos decir más referente a esto? Bueno, si lo pudiéramos ver, pues ya sería algo práctico, pero nada más estamos elucubrando, pues es teórico. Y de la teoría a la práctica, pues hay mucho hecho. Cuando realizaba su transformación, esta bestia mostraba la apariencia de un lobo de grandes dimensiones y aspecto amenazante. O bien como un ser humano muy velludo y encorvado, con unas poderosas garras en sus manos y unas facciones realmente aterradoras. Siendo esta última la imagen más extendida entre las leyendas y representaciones iconográficas de países muy diversos. Acuérdense, no hay que confundirlo con los nahuales, se los he dicho claramente. En los Balcanes, por ejemplo, se creía que si un hombre bebía agua donde un lobo lo hubiera hecho poco antes, era suficiente para convertirse en la horrible criatura. Mientras que en otras regiones de Europa se pensaba que esto se producía por la mordedura o la herida del licántropo, o bien por consumir algún tipo de plantas. Los italianos eran menos sutiles, y para ellos no hacía falta más que dormir encuerado, desnudo al aire libre durante una noche de luna llena, para tomar la apariencia de un lobo. En Argentina existe la creencia en el lobisón, un maloliente, oigan bien esta palabra, maloliente, acuérdense de los hombres bestia, los abominables, apestosos, un maloliente y amarillado humano que se transforma en lobo la noche de los viernes, mientras que en tierras brasileñas tenemos a una criatura algo similar que se transforma en luna llena, el lobisome. Un extraño suceso se documentó en el año 1949, cuando, alertada por las llamadas de los vecinos de una localidad de Roma, la policía tuvo que acudir a un jardín donde se detectó la presencia de un supuesto lupo manaro, lupo es lobo allá en Italia, manaro no sé qué sea, deteniendo a un joven que aullaba, caminaba a cuatro patas y escarbaba la tierra con largas y afiladas uñas. Después de ser detenido y hospitalizado, declaró que en ocasiones solía perder la conciencia cuando había luna llena y al recuperarse se encontraba vagando por las calles después de haber obedecido a impulsos desconocidos. Otro caso de excepción lo encontramos en la figura de Manuel Blanco, Roma Santa, un gallego que, afectado por una supuesta maldición, se transformaba, según su propia creencia, en un auténtico lobo durante un periodo de varios días. El afectado era un vecino de la localidad española de Orense, donde fue declarado culpable de asesinar y descuartizar brutalmente en el bosque de Ayariz, al menos a trece personas, cuyos cuerpos presentaban evidentes señales de canibalismo. Se extendió el rumor de que extraía la grasa de sus víctimas y comerciaba posteriormente con ella. Durante el juicio, el abogado defensor llegó a declarar, basándose en los informes del forense, que no pudo haberlo hecho mi cliente, porque dichas personas habían sido devoradas por un lobo de verdad. Roma Santa fue condenado el 6 de abril del año 1853 a muerte por Garrotevil, aunque posteriormente se le conmutaría la pena por la cadena perpetua falleciendo poco después de muerte natural en la cárcel y por lo que veo jamás ahí en la cárcel se vuelve a convertir en lobo. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Sin embargo, este caso no ha sido el único en la historia del crimen con vínculos licántropos. Otro personaje oscuro en la historia del crimen fue Gilles Garnier, un ciudadano francés que en el siglo XVI fue ejecutado por matar y descuartizar a varias personas. Esta historia ya se las había yo contado en otro en otro video. Búsquenlo también. No sin antes pasar por un juicio en el que el juez afirmaba una y otra vez que el acusado tomaba forma de lobo según constaba o consta en las actas. Contemporáneo de este fue el caso del mendigo francés Jacques Roulette acusado de matar a un niño de 15 años y comer parte de su carne. Otro caso bien documentado por el museo británico y la biblioteca de Lambert es el de Peter Stubble quien fue ejecutado en 1589 acusado de la muerte de 13 niñas dos mujeres y un hombre tras haberse convertido en lobo. Pues fueron muchos ¿eh? ¿Qué explicaciones médicas se daría para este caso? Bueno, la psiquiatría moderna contempla la licantropía como una enfermedad mental en la que se da una tendencia al canibalismo y en la que el enfermo se imagina transformarse en lobo llegando a imitar su comportamiento pueden negarse a comer otro alimento que no sea carne cruda y bañada en sangre estos enfermos sufren de histerismo con alucinaciones ideas delirantes y cambios totales de la personalidad siendo incapaces oiganlo bien de separar la realidad de lo imaginado está muy documentada esta condición aunque no exenta de discusión la influencia que puede ejercer la luna llena sobre determinados animales incluido el hombre es hasta cierto punto admisible que el efecto marea afecte a los humanos que tienen un 70% de agua en su cuerpo y en algunos órganos y tejidos mucha más este efecto quizá desencadene en determinadas circunstancias ciertas patologías ya latentes hoy en día también son conocidas otro tipo de patologías que podrían hacernos entender cómo surgió en el pasado la creencia en la licantropía este es el caso de la enfermedad llamada porfiria congénita que se caracteriza por problemas cutáneos fotosensibilidad o sea que nada más salir a la luz uno se pone como loco porque le empieza a molestar en la piel en los ojos y todo se pone rojo se pone rojo incluso puede haber descamación nada más por el toque de la luz del sol esto es fotosensibilidad y depósitos de porfina que es un pigmento de los glóbulos rojos que enrojece los dientes y la orina dando la impresión que el enfermo ha bebido sangre un trastorno que como es obvio también se ha asociado al vampirismo otras enfermedades como la hipertricosis o el irsutismo provocan el crecimiento desmesurado del pelo por todo el cuerpo incluida la cara que si bien hoy las interpretamos como enfermedades hereditarias y de baja incidencia en la antigüedad eran signo evidente de bestialidad maldición posesión y todo eso hasta aquí vamos bien con los llamados hombres lobo lo mismo puede ser un hombre lobo que un hombre gato un hombre conejo un hombre rata bueno eso se llaman políticos ¿verdad? políticos corruptos pero en fin pero esta enfermedad pues existe alguno de ustedes tiene algún caso ya sea de alguna persona enferma de este de esta de esta condición por decirlo así o sabe de alguna historia de hombres lobo en su localidad bueno pues coméntenos en la caja de comentarios vamos a ver que pasa pasamos con los famosos vampiros y aquí si vamos a ver quien fue Vlad Tepes el inspirador del mito del vampiro vamos a ver este es Vlad Tepes príncipe de balaquia aquí ahí está ahí está este es Vlad Tepes príncipe de balaquia en quien se ha inspirado la leyenda del vampiro que Ram Stoker después en el siglo diecinueve nos legó en su libro ¿verdad? wow vamos a ver que nos dice más lo que yo ya les he contado en algunos otros videos si bueno aquí ustedes van a coincidir con nosotros en que los vampiros son sin lugar a dudas los seres semi-humanos con mayor magnetismo y sentimientos contradictorios que han desatado en la mayor parte de los seres humanos que conocemos estas historias o leyendas hoy en día la figura del vampiro va a gozar y está gozando de una envidiable popularidad que ya querría para sí cualquier estrella del cine especialmente por su carácter duradero para encontrar los orígenes de este mito semi-real tendríamos que remontarnos miles de años atrás y es que sería un error pensar que los vampiros existen a partir de que Bram Stoker publicara su obra magistral de Undead Undead se escribe así Undead el no muerto porque no se llamaba Drácula eso ya fue después que a partir de 1897 sería conocida por el nombre de Drácula en la cual el protagonista está encarnado por un vampiro su antigüedad está documentada según el escritor N. Jackson autor de El libro completo de los vampiros desde el año 4000 a.C. sin embargo Stoker marcó su punto de inflexión en la imagen y características del vampiro que hoy conocemos porque fue el primero en describir las poderosas armas de persuasión y seducción de estas entidades primero vamos a ver sobre su llamada sed de sangre ¿sí? porque también esto es algo muy característico es posible que el nombre de vampiro derive de la palabra compuesta servia guampira donde guam significaría sangre y pir monstruo de hecho de esta palabra se derivan otras como vampir en holandés upir en eslavo o vampiro en español pero que el vampiro sea originario de Europa no quiere decir que no existieran seres similares por el resto del mundo en Egipto por ejemplo lo encontramos representado en la vampireza Akasha en el México prehispánico por Huitzilopochtli un dios murciélago o dios de la sangre y mención aparte merece la vampireza Lilith de la cultura babilónica quien posiblemente fue la primera vampireza de la historia no obstante Bran Stoker se basó parcialmente para escribir su obra en un personaje real ya lo saben Vlad Tepes o el empalador Tepes fue un rey que gobernó entre 1431 a 1476 en Balaquia en la actualidad parte de Rumania en su país es considerado actualmente un héroe nacional que contribuyó a la liberación del mismo de los invasores otomanos los otomanos eran musulmanes a la vez que un sanguinario y despiadado tirano que empaló a miles de personas por su sádica satisfacción esta característica morbosa de su personalidad alimentaría cientos de crónicas en su época y lo convertirían en un hombre de leyenda que en la actualidad está irremediablemente ligado al mito de los vampiros de esta macabra manera funcionaba su cabeza que en cierta ocasión y mientras cenaba los comensales que lo acompañaban en la mesa tuvieron la osadía de quejarse del mal olor que los empalados de los empalados que se encontraban en el patio de su castillo a lo que Vlad respondió empalándolos a ellos en el mismo patio pero en palos más altos para que no les llegara el mal olor de los otros pero ¿por qué relacionó Stoker a los vampiros con Tepes? la respuesta además de la obvia fascinación por la sangre y el carácter depredador del personaje histórico la podríamos encontrar en otro personaje que se relaciona de manera fortuita con la familia de Vlad Tepes vamos a ver entre los años 1600 y 1610 vivió en Transilvania lugar donde también nació y combatió Tepes una hermosa mujer perteneciente a la familia Batori ya saben de quién vamos a hablar ¿verdad? uno de cuyos antepasados había peleado contra los turcos junto a su leal compañero Vlad Tepes se la conoció como la condesa sangrienta ya que tenía por costumbre de sangrar a las doncellas para bañarse y beber su sangre con el fin de preservar su cuerpo de la corruptibilidad corruptibilidad es factible por tanto que también este personaje inspiraba inspirara a Abraham Stoker como ven y aquí pues vamos a ver se ve que hay una pequeña tabla a ver aquí está supuestamente este es el castillo de Drácula tenebroso como el solo y aquí tenemos la imagen del más famoso de los vampiros de ficción Christopher Lee bueno esto ya en lo que sería Hollywood bueno vamos a seguir adelante con esto como ven les están gustando las historias pues a mi si pero vamos a ver que más nos dice animales y ciencia vamos a pasar a otro término actualmente la zoología utiliza el término vampiro para describir animales que solo se alimentan de sangre como el murciélago hematófago cuyo nombre científico es Desmodeus rotundu sus hábitos vespertinos y su hábitat en zonas oscuras lo convierten en un animal emblemático para representar a los vampiros frente a otros chupasangres más comunes y molestos como los fregados mosquitos en criptozoología tampoco han pasado desapercibidas las costumbres vampíricas de algunas criaturas destacando desde los años 90 por su actualidad las del chupacabras del cual después nos vamos a ocupar en otro video porque también aquí está marcado y aquí pues ustedes también me pueden dejar algunas historias vamos a ver que más hay pese a todos estos datos no existe ningún relato real de vampirismo que haya llegado hasta nuestros días salvo aquellos debidos a desequilibrios enfermedades o a los crímenes de personajes como Richard Chase el llamado vampiro de sacramento quien asesinó para renovar su sangre envenenada a seis personas en el año 1987 para encontrar algún caso aparentemente real tendríamos que remontarnos a la Austria del año 1730 donde existen datos y documentos oficiales de una epidemia de vampiros que asoló al país en aquel año llegándose a exhumar gran cantidad de cuerpos muchos de los cuales según los informes parecían estar incorruptos y con evidentes síntomas de vampirismo tal era la creencia en el componente sobrenatural de la epidemia que a estos cuerpos se les clavaban estacas en el corazón cortándoles la cabeza e incluso se quemaban ya que según creían esta era la única forma de acabar con el sufrimiento del no muerto la ciencia ha encontrado explicaciones a los rasgos típicos que se asocian con los vampiros uno de los cuales los afilados colmillos tendría una explicación una enfermedad genética conocida como displasia ectodérmica hipohidrótica que hace que los dientes crezcan de modo que la mayoría queden cortos y romos dando a los caninos un aspecto más largo y afilado la sensibilidad del vampiro a la luz también tiene una explicación en algunas enfermedades como la antecitada porfiria o síndrome de cesárea donde se da una fotosensibilidad en la piel que puede llegar en ciertos casos a que ésta se ampolle y cuartee cuando es expuesta a la luz del sol lo que les decía y por supuesto al igual que en la licantropía los trastornos mentales constituyen la primera causa como ven mis queridos felinos nocturnos bueno ahorita ya estamos grabando son las 6 de la mañana y pues vamos a ver que otra cosa nos da vamos a hablar ahora sí ya sobre lo que son los unicornios pues ya saben cuál es la representación clásica de uno de estos animalitos a ver si aquí lo podemos ver ahí está fíjense aquí se ve más claro que si lo pongo para que le dé la luz miren este es un unicornio según un grabado clásico no dice de qué año es pero vamos a ver ahí estamos bueno nuestros últimos seres míticos de este video son los unicornios uno de los animales más bellos de la mitología comparable apenas con pegaso unicornio pues como lo dice su nombre tiene un único cuerno y el pegaso tiene alas sin cuerno según reza la leyenda el unicornio desapareció de la tierra cuando noé se olvidó de subir una pareja al arca durante el diluvio aunque otros aseguran que el personaje bíblico fue incapaz de cometer tamaño error si verdad como aquel que dice y por qué no se extinguieron las ballenas ay porque las ballenas son seres acuáticos y el diluvio pues fue agua agua y agua y agua y agua ningún pez se extinguió hasta donde yo sé en el diluvio bueno sin embargo pese a que este animal se extinguiera hace tantos años el hombre supo conservar una imagen perfecta del mismo efigie de la criatura fabulosa más conocida del planeta a nuestra época ha llegado como un hermoso caballo blanco reluciente de reluciente crín y un único cuerno o alicornio como mejor se le conoce que surge de la frente del mismo no obstante en la antigüedad gozaba de una descripción más detallada y no tan armoniosa con cabeza y cuerpo de hermoso caballo fuertes patas de gamo cola de león y el mencionado alicornio también aparece representado como una especie de mula con cuerno mejorando lo presente dirán algunos cuando se habla de política ¿verdad? de cuerpo más bien tosco en tablillas de arcilla de miles de años de antigüedad conservadas en Pakistán los unicornios han sido considerados un símbolo de pureza y virginidad tanto por su belleza como por el deslumbrante color blanco de su cuerpo lo que unido a su ferocidad y fortaleza le llevó a estar representado en la mayoría de los escudos y emblemas de las casas reales medievales porque no era un caballito digamos muy tranquilito este si estaba loco porque si alguien lo molestaba embestía y como tenía un cuerno ya saben lo que pasaba según relatos de la época el mejor lugar donde avistar este animal eran las zonas arboladas o bosques donde se podían encontrar en sus claros o en lugares en sombra aquel que lograba encontrarlos y observados y observarlos se quedaría cautivado por su mayor atractivo que era su cuerno se creía que podía medir alrededor de 45 centímetros o más y presentar una variedad de colores que iban del blanco en la base al escarlata en la punta con la parte intermedia de color negro no obstante lo normal es que fuera totalmente blanco o negro radicando buena parte de la fascinación que ejercía en las propiedades curativas que se le atribuían especialmente como antitóxico y remedio contra la impotencia estas dos razones especialmente la segunda como es de suponer motivaron la compra compulsiva de estos cuernos por parte de las casas reales objetos poderosos y mágicos que como ustedes habrán imaginado eran sumamente difíciles de conseguir y extremadamente caros y yo creo que a todos estos que les vendieron cuernos de unicornio les dieron la cara de güey ¿ustedes no creen eso? bueno los monarcas para justificar el tremendo gasto debían asegurarse de que el cuerno era auténtico y alguno como el rey de Inglaterra Jaime I mezcló un fuerte veneno con el polvo de un supuesto cuerno triturado de unicornio dándoselo a beber a uno de sus sirvientes quien murió irremediablemente demostrando lógicamente que el cuerno era falso otra forma menos arriesgada era envolver el cuerno en seda y arrojarlo al fuego si la seda no ardía es que el cuerno probablemente era el de un unicornio vaya cada quien inventaba sus locuras a su gusto pero bueno imagínense que te digan a ver tú a ver tú trágate este venenito quiero ver si te mueres ay 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 bueno usos y costumbres de esas épocas en fin según estas mismas fuentes medievales la única manera de cazar un unicornio para obtener su cuerno consistía en dejar a una joven virgen en la zona donde se creía que habitaba uno y así esperara a que este inevitablemente apoyara su cabeza en el regazo de la joven momento en el cual era capturado pues yo creo que aquí la culpa la tuvieron las jóvenes pues ninguno se les acercó por lo visto bueno ustedes entienden no bueno el interés por el unicornio comenzaría a decaer cuando en el año mil quinientos sesenta y tres la iglesia prohibió utilizar las alegorías del unicornio que durante tanto tiempo habían decorado paradójicamente sus fachadas recibiendo otro mazazo cuando en el año de mil seiscientos treinta y ocho el zoologo oleguón afirmó que los cuernos de unicornio pertenecían realmente a rinocerontes y onyx o bien a dientes de narval un cetáceo casi extinto desgraciadamente en la antigüedad es bastante plausible que en estos animales esté el origen del mito del que incluso Plinio habló en sus escritos aunque en la Grecia del siglo cuarto antes de Cristo ya existía como animal legendario no obstante algunos criptozólogos opinan que el Procamptoceras bribatense así es un animal que vivió hace un millón de años puede haber sido el antepasado real del unicornio ya que se trataba de una especie de antílope con dos cuernos muy rectos y juntos que se hallaban recubiertos por una vaina dando la impresión de ser uno solo descubrieron acaso nuestros antepasados hace miles de años algún fósil del que tomar el modelo o lograron sobrevivir algunos ejemplares hasta fechas recientes explicaría esta última posibilidad las representaciones de unicornios realizados por la antigua civilización de Mohenjo raro localizada en el actual Pakistán y como siempre no lo sabemos pues si mis queridos oyentes mis queridos felinos nocturnos pues yo la sombra felina nocturna les he traído este pequeño relato sobre los unicornios vampiros y hombres gato vamos a ver vamos a ver bueno pues yo espero mis queridos felinos nocturnos que les haya gustado esto si estoy jugando con la lente y bueno les deseo feliz día me retiro a mi casa hasta luego mis queridos felinos suscríbanse al canal denle like al video activen la campanita de notificaciones y compartan este video en todas sus redes sociales para que si este video llegue a más y más personas y el canal siga creciendo prometo que cuando empiece a monetizar bien compraré una cámara nueva o un buen teléfono celular y les daré mucha más calidad en los videos si bueno pues que estén muy bien mis queridos felinos hasta luego